En la Ciudad de México es tradición que a final de año se coloquen grandes escenografías navideñas en donde la gente va a tomarse la foto del recuerdo con los Reyes Magos. Primero se colocaban atrás del Palacio de Bellas Artes, pero después fueron reubicados en la Plaza del Monumento a la Revolución. En 1984, Elsa Chabot se dio la tarea de retratar a los fotógrafos y en sí a las personas que trabajan ahí. Lo primero que hice fue tratar de hacer un homenaje a ellos sacando nada más retratos. Entonces, iba temprano cuando todos los templetes están tapados con plástico para protegerlos en la noche y ellos llegan más temprano a disfrazarse, a ponerse no solo la vestimenta, sino contratan un maquillista que les pone las barbas, los bigotes y los maquillan. Con los años, Elsa ha regresado para retratar esa tradición. Ahora nos presenta una selección de ese trabajo en el Museo Archivo de la Fotografía bajo el título Iván Guiados por una Estrella. Y el objetivo para mí de esta exposición y de este proyecto, además de hacer la exposición y posteriormente un libro, es decirle a la gente que vaya a apoyar esta manifestación, que vaya a sacarse otra vez su retrato en la Navidad, que es una tradición que sigue vivita y coleando y que la única manera de que no desaparezca pues es apoyarlos económicamente yendo a fotografiarse con los Reyes Magos. Además de los Reyes Magos, Elsa Chabot ha registrado cómo han ido incluyendo otros personajes, de tal manera que sus imágenes a color y en blanco y negro nos hablan de una tradición viva que se transforma. El blanco y negro desnuda la foto. O sea, cuando pones una foto en blanco y negro tiene que ser como buena la foto porque no está apoyada en el color, no te distrae el color, sino que ves directamente las formas, directamente el mensaje. Entonces las fotografías, tal vez que considere mejores o que considere que distraía el color, entonces las pasan en blanco y negro. Y yo espero que si se ponen en esta Navidad, que esperemos que sí, yo quisiera ir a retratar la feria para dar todo el contexto de dónde se realiza este evento. Porque hay muchos personajes, porque está el público y están también las interacciones que hacen y hay muchas cosas, como están insertados ya dentro de la feria, entonces hay muchas cosas que suceden al mismo tiempo. Noticias 22, Alberto Aranda. Gracias, a miren, xing'o, 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 xing.